Detrás de esta imagen había una denuncia, ¿no? Sí, detrás de esta imagen había una denuncia y sigue existiendo la misma denuncia, ¿no? Gracias que llevaba menos kilos que las primeras imágenes que vimos, ¿eh? Porque si no el parapente no nos aguanta. Pero en esta denuncia ahora, sin bromas, viene detrás un grave problema que se ha convertido ya no en llegar antes o después a un lugar. Se llama la TF5, esa autopista del norte de Tenerife, en donde cambia la vida a las personas. Tenemos problemas de salud, tenemos problemas de ansiedad, tenemos problemas de perder puestos de trabajo. Hay despoblación en el norte de Tenerife y todo por causa de una autorización. Pero esa foto es del año 2019, 2019 más o menos. Bueno, estamos en 2022 y ¿qué pasa? ¿No hay solución? ¿Sigue igual? Sí que creo que a peor. La situación va a peor. ¿Y cuál sería la solución? Yo creo que de una vez por todas lo que tiene que hacer el cabildo de Tenerife y el gobierno de Canarias es dejarse de eliminar aquellas propuestas que plantean otros. Es decir, cada vez que hay un gobierno cambia la idea anterior. Hablábamos de un carril busbao, ahora ya el carril busbao no sirve, ahora es el bypass a la altura de los rodeos, luego entrará otro nuevo gobierno dentro de un año y medio, decidirá que estas opciones tampoco valen. ¿Y si entra usted en el gobierno, qué haría? Bueno, lo primero que haría es escuchar a quienes realmente entienden en esta materia, plantear soluciones a medio y a corto plazo, porque el corto plazo es fundamental. Creo que hoy en día podrían haber acciones de gestión de lo que ya existe, de la autopista tal y como existe, y luego ya en un medio y largo plazo, pues hablar del tercer carril que creo que es fundamental. Tercer carril. Y en cuanto al tren, ¿un tren en Tenerife, un tren en Gran Canaria, cree usted que es necesario? Un tren para Canarias, yo creo que sí. Yo creo que es fundamental que tengamos trenes, porque hoy en día estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de que nuestras islas llevan un colapso importante en nuestras carreteras, y estamos hablando de un factor importante, ahora o nunca. Los recursos económicos que existen hoy en día en las administraciones, gracias a la Unión Europea, al Estado, etc., solo podrían llegar en estos momentos. De lo contrario, creo que los trenes quedarían a tantos o más años que la solución de la TC5. Gracias.